El domingo, la oposición y derecha de nuestro país salió a marchar. ¿Y qué creen? Sí, llegaron sanos y salvos a sus hogares, no les enviaban el ESMAD, llegaron con ojos, no hubo represión policial, pudieron marchar sin ningún inconveniente, etc. Es decir, efectivamente, el presidente Gustavo Petro les cumplió, tal como lo había anunciado a través de su cuenta de X, en donde decía que les garantizaba a todos los manifestantes que se les iba a dar seguridad y que, por supuesto, iban a poder ejercer su derecho a la marcha sin ningún tipo de inconveniente. ¿Las calles del país estaban llenas? Sí. Sin embargo, muchos se preguntaron cómo se llenaron las calles y plazas de nuestro país. Varios videos que rondaban en Internet daban cuenta de que, al parecer, la oposición estaba llenando estos lugares a punta de traer gente de otros lugares en buses. Y es que, aunque varios reportes e informes indicaron que supuestamente la marcha de la oposición había transcurrido con total normalidad, lo cierto es que del todo no fue así. Varios medios de comunicación denunciaron a través de sus cuentas que habían sido víctimas de agresiones realmente graves por cuenta de la oposición y el uribismo en cada una de las marchas, no solamente aquí en Bogotá, sino en otras partes del país, como lo fue en Barranquilla. Uno de los medios que, en gran parte, fue uno de los que más sufrió agresiones por parte de la oposición fue RTBC. Varios periodistas aquí en Bogotá y en la ciudad de Barranquilla fueron víctimas por parte de la oposición. Les lanzaron agua, las trataron mal, las empujaron, etcétera. Otros medios de comunicación, como Pulso y El Tiempo, también denunciaron a través de sus redes sociales que habían sido víctimas de ataques y agresiones por parte de la oposición. En el caso de Pulso, uno de sus periodistas denunció que le habían hurtado un teléfono celular y que este teléfono estaba ligado a un dron con el que estaban haciendo tomas desde el aire. Incluso la oposición también atacó a medios independientes, a periodistas independientes que salían a las calles en diferentes partes del país a preguntarle a los ciudadanos por qué salían a marchar, cuál era el real motivo que los impulsaba a salir a las calles a mostrar ese supuesto desconecto que tienen en contra del presidente Gustavo Petro. Por esto, hicimos una recopilación de todos esos videos que alcanzaron a ser grabados por ciudadanos, medios y medios independientes, para que ustedes conozcan que también hubo agresiones por parte de la oposición a medios y a periodistas. Si bien es cierto que la marcha transcurrió casi que en completa normalidad, pues porque el presidente Gustavo Petro los dejó marchar. También es necesario dejar el descubierto y dejar en evidencia que la oposición fue la protagonista de violencia en contra de medios de comunicación y en contra de periodistas, que claramente muy pocos medios de comunicación han decidido darle visibilidad a estos hechos que son realmente lamentables. Presten mucha atención a cada uno de esos fragmentos que lograron grabar periodistas y medios de comunicación para que quede en evidencia cuáles son los supuestos argumentos que utiliza la oposición para agredir a medios de comunicación. El señor presidente veya un aviamos, es un terrorista. y vamos para Venezuela. ¡Li Squadra! ¡Li Squadra! ¡Li Squadra! ¡Li Squadra! ¡Li Squadra! Dice usted a arrodillado, si usted está defendiendo a los que han gobernado Colombia 200 años. Sí, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Tierras para los campesinos, tierras para los campesinos, ¿cuáles mestinas? ¡Llegalados, malparidos, perdidos, galones y perrutas! ¡Fueron, perro! ¡Fueron, perro! ¡Fueron, perro! Estoy firmando malparido, yo soy un simple ciudadano del común, pero estoy llevado por ese hijo de puta gobierno tuyo, malparido. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No me toques, no me toques! ¡No me toques! ¡No me toques, no 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 me ¡Protestas, protestas, 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 protestas! Mira, mira cómo me estás pegando. ¿Por qué me estás pegando? ¡Petrista! 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 Aprendan de ese tipo de protestas en paz. La gran puta, tu mamá, me lo chupa aquí, así me huela yo, me voy contento, porque se va a usted atrás bien y fue la gran puta. La gran puta viene a provocar un maldiciero. Continuamos entonces, por supuesto, entregándole el micrófono a los humangueses. Ellos son los que precisamente tienen que decirnos por qué. Bienvenido a RTVC Noticias, ¿por qué está marchando hoy? Yo apoyo el gobierno de Petro. Todo lo que aquí es desinformación Se vivieron algunas agresiones en la ciudad de Bucaramanga Johanna Niño también fue objeto de insultos Y algunas arengas en contra del trabajo periodístico de Señal Colombia La Señal de la Paz Así que vámonos inmediatamente a Bucaramanga Y veamos cómo se vivieron estos momentos fuertes para nuestra compañera Johanna Niño María, a esta hora de la mañana nos encontramos en la 21 con calle 36 Dos metros más abajo, es una tarima donde finaliza esta manifestación Vamos a seguir entregándole los micrófonos a los ciudadanos Bienvenida a RTVC Noticias, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Mélida, soy profesional, hay muchísima gente Estamos en un país libre donde nosotros somos Colombia Es nuestro voto, es nuestra decisión No estamos conformes con lo que están haciendo en el gobierno Nosotros no somos sino gente trabajadora Que merecemos que respalden al empresario Ese respaldar al empresario No deben apoyar a las personas que no generen empleo ¿Por qué? Porque es que aquí se está apoyando, es a los que no hacen nada Apóyenos a nosotros Bueno, eso era lo que escuchábamos, el clamor de una parte de Bucaramanga Acá en la capital santandereana Son algunos de los bumangueses quienes esta mañana salieron a marchar Ustedes están observando al fondo la tarima donde finaliza esta manifestación Hace contados minutos en nuestra transmisión anterior El equipo de RTBC Noticias de Bucaramanga ha sufrido constantes agresiones verbales, hostigamientos Nos han señalado de ser quienes traemos la violencia a esta marcha Cuando nosotros solamente estamos informando lo que acontece en esta mañana En la capital del departamento de Santander Había un simpatizante con el gobierno Quien estaba pidiéndole respeto a las personas para nosotros Señalando lo mismo que acabamos de mencionar Que nosotros solamente estábamos informando En el momento en el que le entregamos el micrófono Una de la oposición quiso arrebatarnos el micrófono Pero como no alcanzó a coger el micrófono Lo único que hizo fue rasgar nuestra espuma Escuchemos en este momento lo que dice en una parte de la población El gobierno de Petro Yo, todo lo que hay aquí es desinformación Listo, listo Sí, sí, te estoy escuchando, claro que sí, sí señor Acá te estoy escuchando Qué calor tan perro Bueno, y si nos toca movernos rápido A contra de este gobierno ilegítimo, corrupto, guerrillero No nos sirve como presidente No nos representa como presidente Muchas gracias Continuamos entonces, por supuesto, entregándole el micrófono a los pumangueses Ellos son los que precisamente tienen que decirnos por qué Bienvenido a RETVS Noticias ¿Por qué está marchando hoy? Yo apoyo el gobierno de Petro Yo, todo lo que hay aquí es desinformación Listo, listo Sí, sí, te estoy escuchando Claro que sí, sí señor Acá te estoy escuchando Estamos viendo algunas de las imágenes de cómo también nuestro equipo periodístico en Santander fue agredido Escuchamos ¿Quiénes nos atacaron? La gente Y lo está provocando Si quiere, hagámonos en otro sitio, Davis, y volvemos a retomar la transmisión para que usted pueda hablar tranquilo. Bueno, agresión a la prensa allí en la ciudad de Barranquilla, nuestro corresponsal, nuestro compañero Davis. Ustedes vieron ahí la manera como está siendo insultado, le arrancaron su carnet, bueno, está siendo agredido, es mejor evitar. Vamos a tratar de avanzar un poco para terminar esta transmisión. Les habíamos comentado que íbamos a realizar un sobrevuelo a través de nuestro dron, pero lamentablemente hace unos segundos nos percatamos que nos acaban de hurtar. Nos han robado uno de nuestros celulares con el que tenemos precisamente el aplicativo para poder hacer el sobrevuelo a través de nuestro dron, por lo que se nos dificulta continuar con el cubrimiento como se tenía planeado, más allá de este live que estamos realizando. Estamos justamente al lado de la catedral primada de la capital. Debemos hacer todo el proceso como de bloqueo debido a los datos, importantes datos que se tenían allí igualmente. Vamos haciendo el cierre de esta transmisión, lamentando obviamente lo que nos sucedió hace algunos minutos de este robo o raponazo que nos sucedió hace algunos minutos. Con estas imágenes de nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Para más información, pulso.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!